¡Hola, señor feliz! Cuando estás con alguien bien, comiendo hamburguesas y papas fritas, así es cuando está el señor feliz. Cuando estás con alguien bien, comiendo hamburguesas y papas fritas, así es cuando está el señor feliz. Cantas canciones felices y sonríes todo el tiempo, cantas canciones felices todo el día. Cuando estás con alguien bien, así es cuando está el señor feliz. Cuando estás sin mamá y papá, sintiéndote solo y malo, así es cuando está el señor triste. Cuando estás sin mamá y papá, sintiéndote solo y malo, así es cuando está el señor triste. Te sientes triste y azul y también vas a llorar, pero no durará mucho en que te extrañen. Cuando estás sin mamá y papá, así es cuando está el señor triste. Cuando tú no quieres compartir tu osito de peluche, así es cuando está el señor avaro. Cuando tú no quieres compartir tu osito de peluche, así es cuando está el señor avaro. Vas a ser el único que no quieres que nadie más se divieta, porque es osito de peluche, así lo es. Cuando tú no quieres compartir, así es cuando está el señor avaro. Cuando Incy Wincy araña cae encima de tu helado, así es cuando está el señor enojado. Cuando Incy Wincy araña cae encima de tu helado, así es cuando está el señor enojado. Vas a pisar con tu pie y también vas a alisar, pero pisando y gritando no lo harás. Cuando hay una araña encima de tu helado, así es cuando el señor enojado está. CC por Antarctica Films Argentina